Me llamo Susi Díaz, soy cocinera y propietaria del restaurante La Finca en Elche. Tenemos una estrella Michelin, dos soles en la guía Repsol. Nuestra cocina es una cocina totalmente mediterránea, de producto, donde plasmamos el marco que tenemos tan espectacular en esta tierra. Y al final con mi cocina lo que yo quiero es reflejar eso, o sea, nuestro ambiente y nuestra forma de andar, como yo digo. La Costa Blanca está llena de luz, de amor, de gastronomía, de fraternidad. O sea, yo creo que la Costa Blanca es una tierra increíble. No sé si será por la pasión de haber nacido yo en ella y de llevarla dentro de mi corazón, pero así es como yo la siento y como creo que la expresamos al que llega a nuestra tierra. Y así quiero venderla, como algo espectacular, donde la gente cuando viene se siente muy feliz.